Pero le quiero dar la bienvenida a una figura muy especial porque si uno piensa en el Maradona colorido, en el del 86, en el de las anécdotas, piensa en él. Está Miguel Galíndez con nosotros. Hola Miguel, qué gusto verte. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme y gracias por estar acá entre todos. Y bueno, estoy mirando todo esto, así, y duele, me duele mucho. Pero la verdad que tiene que haber la justicia y bueno, que caiga. Como dije siempre, lo abandonaron, lo llevaron a donde él está, lo dejaron ahí. Enfermera, doctor, quiniciólogo, toda la psiquiatra, solo, solo, solo. ¿Vos a dónde vas? ¿A la pieza? No, vení, vamos, vamos juntos. La enfermera, el de la mañana, el de la tarde, el de la noche y el de la otra mañana. Todo, todo junto. Nada, cero, cero. Así que ahora la justicia, que caiga, que caiga en todo, ese abogado que... Morla. Morla, ese que hizo. No, no pudimos tener conjunto de los jugadores del 86 para decir, maestro, vamos a comer un asado con vos. No, jamás. Jamás pudimos comer un asado con él. ¿No los dejaban acercarse a Diego? No. ¿Vos fuiste parte de ese plantel del 86, masajista? Te borraron todo, te borraron todo. No pudimos acercar, no pudimos acercar nunca. Todos los muchachos del 86 jamás pudimos acercarnos a decir, bueno, vamos a comer un asado, maestro, para estar juntos. No, los cerró, el circuito ese los cerró completos. Todos cerrados, todos. Ahora caigan, yo le dije a Claudia, mandó a caer ella, a la hija también, mandó a caer todo. Esa es la alegría, esa es la alegría de la selección argentina. Claro, estamos viendo imágenes de un asado, eso que es 86. 86, esa es la alegría, siempre una alegría, un amor, un cariño. Galinde, ¿dónde está? Siempre, siempre, siempre. Bueno. Mirá, tiene audio la imagen, mirá, a ver. ¿Era tu cumpleaños, Miguel? Antes del mundial fue. ¿Antes del mundial les trajiste suerte? 15 días, no, siempre. La selección, para mí, es lo más sagrado que hay, lo más lindo que hay. Y mis jugadores, siempre con una alegría, un amor, un cariño. Todos, en general, todos los 86. Todos te aman. Todos, todos, a donde estuve siempre. Pero el mundial 86 fue. Y ahí hasta el final, yo ría, que Dios nos tenga la gloria, al final. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, entonces, hay muchos recuerdos que uno, no me puedo olvidar y me cuesta mucho y no sé por dónde agarrar. Y no, no, vamos a ir de a poco recordando. También, también esta parte linda que atesoras en tu corazón, ¿no? Porque uno se queda con el final del día de hoy. No, no, uno, a ver si vengo acá porque yo, no, yo lo siento así. Claro. Porque él fue, Galinde, ¿dónde está? Acá, maestro. Galinde, vamos para allá. Sí, maestro, vamos. Fue usted su mano derecha mucho tiempo. No, yo conviví con él, de los 17 años. Conviví con él. No se movía sin vos. ¿Eh? No se movía sin vos, no iba a ningún lado sin vos. No, 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 en todos lados. Me llamó para ir a Barcelona. Pasó Clavita por la Argentina Junio. Hola, Galinde, ¿cómo estás? Bien. Me voy para España. Ah, bueno, fenómeno. Chao, adiós. Me mandé un saludo al maestro. A los 25 días me mandé a llamar. Claro, te extrañaba. No, no, no. Era que yo convivía con él, vivía con él y bueno, nada. Yo tenía la habitación, tenía todo. Y con Claudia, cuidarme a Claudia, sí, olvidate, olvidate. Familia, familia. Sabes que está Carlos Monti que te quiere hacer una pregunta. Querido Galindes, te abrazo a la distancia. Y te pregunto lo siguiente. Los últimos tiempos de Diego que vos decías que no tenías acceso a él, que no te permitían entrar, que muchas se quejaron de que se apagaban el teléfono, cambiaban el número de teléfono permanentemente. Digo, el Diego Maradona que vos viste últimamente, las últimas apariciones públicas, ¿no sentís que era una suerte de caricatura del Maradona que vos conociste? Mirá, yo fui a la clínica Olivo a verlo, 40 grados de calor, cuando lo pegaron de la rodilla. Bueno, voy allá, entra un tal Arevalo. 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 Y entonces yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno. ¿Dónde está este? ¿Se fue este hombre? ¿Se fue? No, no, no. Está en la casa. Está en su casa, por razones de protocolo. Bueno, no me televisé tanto. A ver, bueno, te explico. Fui a la clínica Olivo, vio un tal Maxi. Maxi Pomargo, que es el cuñado de Morla, el marido de su hermana. Ah, ¿sí? Sí. Galina, sí, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque está descansando en este momento. Mentira. Era todo un con... que estaban todos ahí, metidos todos ahí. Nada, cero, cero. No se acercaba a nadie. Yo me fui hasta la clínica Oliva, que conozco ahí, hasta el doctor Arteza. Y seguramente no le dijeron a Diego de que usted estaba en la... No, no le dijeron nada. Claro, no le contaron. Si vos sabés manejar el celular, vos sabés que Diego me manda mi saludo y me dice, hola, Galina, ¿cómo estás? Vamos a comer una carne. Vení acá, te vamos a mitar con Maxi. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Todos los amigos dicen exactamente lo mismo. El marido de Berojera también nos confirmaba esto de que los jugadores del 86 no podían estar ahí. Estaba encapsulado. El negro Enrique lo dijo, el negro Enrique lo dijo. Bueno, varios. Claro, estamos ahí. Ahora, tengo esta foto que es preciosa. ¿Qué te pasa cuando ves esta foto? ¿Qué recuerdo te trae esta foto, por ejemplo? ¿Qué recuerdo es esta foto? Un recuerdo muy grande. Esta es muy grande y muy fuerte. Contame de cuándo es. Es de... No te quiero olvidar, del 90 creo que es. Ah, mira. Creo que... Italia 90. Sí, Italia 90. Que yo lo estaba puteando a Zenga y él le hace el penal. Y no sé lo que él me tiene ahí. Te daba para que le tenga las cosas que le dieron, seguro, ¿no? Sí. Las cosas del intercambio, los regalitos, los banderines. Él siempre... Siempre me quería ir, siempre. Todos los jugadores de la sección del 86, 90, 94, también, todos. ¿Tenés recuerdos? ¿Recuerdos, quiero decir, si te quedaste con algún banderina, alguna camiseta de Diego, algo que te haya regalado? No, 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 eso no. No, 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 no. No, eso no, muñeca. Mirá. ¿Qué te puedo decir, muñeca? Que me quede con algo, no, no. No, pero que te haya regalado él, claro. ¿Cómo? Por ahí te lo regaló. No, que me haya regalado un reloj, sí, cómo no, sí. Ropa, sí. Ah, un recuerdo. Recuerdo, tengo ropa, todo. Ahora, se te ve con dos estados, ¿no? Digamos, te pones a llorar de emoción y al mismo tiempo... No, yo no porque lo siento, no por emoción. No, no, no. Lo siento como si fuera que lo tengo en mi casa y lo siento así. Se te murió un hijo, una cosa así. Nada, nada. Y al mismo tiempo, digo, también se te ve enojado, ¿entendés? Se te ve enojado por cómo terminó, se te ve enojado por el entorno. ¿Veías venir esto vos? Acá estuvo un amigo que dijo, yo cuando filmó con Coppola ya tenía ruido, decía él, ¿no? Como diciendo, bueno, por ahí venía la noche. ¿Qué es? El Colo Benítez, de la época de Fiorito, no sé si vos lo ubicás. ¿De Cebollitas? Sí, de Cebollitas. No, no. Pero vos sentías que por ahí se venía la noche con Diego, se venía una joda que no era buena para un atleta. Yo no sé, la verdad que yo me... no te puedo, no puedo decir... Ok. Si venía esto, venía lo otro. Lo que sé que vi es lo que yo vi ahora estos últimos años. Eso no te gustó nada. No me gustó nada. Claro. La última vez que yo lo vi fue cuando el sobrino de este presidente, este que estuvo, es presidente. ¿De Macri? De Macri, bueno, no, no, hombre. Ah. Y hicieron la fiesta ahí en Olivo, bueno, el sobrino, ahí lo vi, la última. Que sacamos la foto, que estuvieron todos, muy bien, 86. Ah, que fue con una copa, una réplica de la Copa del Mundo. Sí, creo que sí. No, no recuerdo exacto. Esa fue la última vez. La última vez que lo vimos, todos los 86, todos. ¿Pudiste hablar ahí con Diego? ¿Eh? ¿Pudiste hablar ahí con Diego? ¿Recordás esa charla que tuviste con él ese día? Sí, ese día estaban todos, todos los jugadores estaban todos, los 86, estaban todos. ¿Y cómo estaba Diego? Estábamos bien, tranquilos, andaba con... no sé cómo se llama esta mujer, no sé. Estaba ahí, él vino con Rocío. Estaría con Rocío, con Cera. Con Rocío, con Rocío. ¿Cuál es Rocío? ¿Rocío es la última novia? La última, bueno. Sí, con Rocío Oliva, con Rocío Oliva. Sabés que tenemos unas imágenes que, si no me equivoco, son del año 80. Ahí está, está Diego. Aparecés vos por ahí atrás. Ahí está. Bueno, espero de que se hayan divertido, o sea, tanto la gente de Argentina. Ahí está, ahí está. Siempre, eras la sombra de Maradona. Sí, porque él siempre quería, muñeca, él siempre quería que yo siempre esté al lado de él. Siempre. Estaba durmiendo, fuimos a Los Ángeles, y ahí estaba durmiendo. Me llama, sí, en el hotel. Bueno, cambiate, bañate y nos vamos. ¿A dónde, maestro? Vamos a... Lo llevó a ver, ahí, bueno, acá su clan. Ah, mira, fue a ver boxeo. A ver, voy a elegir. ¿Mohamed Ali? Ah, sí, pudo a ver, sí, ahí. Digo, bueno. Yo me golpeé a la calle. No podías creer. No podías creer. Dos monstruos, digo, bueno. ¿A dónde estoy metido yo? Dos monstruos. Bueno. Llevo satisfacciones muy grandes de él, llevo muchas cosas grandes de él, que me hizo pasar momentos muy agradables, muy tiernos y junto a Tiago. Vamos a seguir recordando, recorriste el mundo, conociste personalidades y también quiero que me hables de su amor por Claudia, pero... Sí, Miguel, antes de Matías Morla, ¿vos podías verlo frecuentemente a Maradona? O sea, ¿fue a partir de la presencia de Morla y a llegados que se generó como un bloque alrededor de él y era imposible verlo? Si yo podía verlo... Antes de que... Antes de Morla, en la época de Coppola, ponele. No, 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 Coppola sí lo podíamos ver. No, cómo no, sí. Ok. O sea que llegó Morla y no la pudiste ver fácilmente. No, yo ni sé quién es ese hombre. Bueno, pero es el que estás de algún modo sin conocerlo, indicando como... Bueno, listo, ya se terminó, ahí no hubo más nada. Claro. De ese día que hicieron la fiesta allá en Noribu, nadie más lo vio, nadie más lo vio, nadie. 2016. Las hijas dicen exactamente lo mismo, que tenían problemas para verlo. No sé si se lo comentaron a usted, las hijas, el día del funeral, cuando... Cuando yo estuve ahí, no, no me comentaron, no. No, eso no, no le pregunté. Lo que le dije es que empiece la guerra. Claro. Lo único que le digo, yo le digo a Dios mismo, que empiece la guerra, ¿eh? ¿Y qué te dijo? O el año que viene, que va a ferias, no sé, que acá caigan, ¿eh? Te lo digo ya, te lo digo con bronca, con todo, que el pueblo, que caiga, que caiga. ¿Y qué le contestó Dalma y Yanina cuando...? Quedate tranquilo, ¿eh? Lo que... Acá la que mandan son ustedes, ¿eh? Claro. La que mandan son ustedes. Vos, Claudia y las dos nenas. ¿Sabés? Yanina y Dalma, ¿eh? Son las dos, ¿eh? La abracé a las dos, son las que mandan, ¿eh? Claro. Acá no hay más nadie que mande. Se terminó ahora este abogado, el otro, el otro. Miguel. Ahora todos quieren agarrar, todos quieren agarrar, muñeca. Sí, sí, ahora aparecen los arribistas. ¿Sabés qué...? Son todo lacra, son todo lacra que ahora se creen todo poderosos. Se creían poderosos y ahora se creen más poderosos. No, 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 se terminó. Estás enojado y es lógico. Y ¿sabés qué? Veo esta foto, mirá lo que eran las chiquitinas. Mirá lo que eran. Mirá esta postal familiar. Sé que hay tres hijos más, pero vos tenés debilidad por Dalma y Yanina. Ah, estas dos son mis hijas, yo como mi abuelo, estas dos. Y Claudia, madre mía, con tu hermana, la veo ahí con tu hermana. Ah, en Masterchef, claro. No, no, es una cosa... Mi hermana Lama, Claudia. No, por favor. Mirá, ¿la sentís como hija, Dalma y Yanina? Sí, 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 esa sí. Sí, me agarra, me abraza, me besa, sí, sí. Son como... y Claudia también. Es una mujer, pero sin palabras, extraordinaria, extraordinaria. Contame quién es, Claudia, porque viste, pobre, siempre liga los cachetazos, porque se pone todo al hombro, porque cuida a sus hijas. Porque liga los cachetazos por este morra que la quería ver esto que el otro. Ahora vas a bailar vos ahora, ¿sás abogado? Mirá, me estoy jugando a la vida, pero no me importa. Ahora vas a bailar vos, atenti, ¿eh? Ahora vas a... ahora vos la querías meter en cana a Claudia, a mi Claudia. Ahora vamos a ver quién va en cana, ¿eh? Acá se terminó el baile, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sufriste mucho por Claudia cuando viste que Diego le hacía juicio. Sí, sí, le hacía juicio. ¿Hablaste con ella en ese momento? No, no hablé, no. Le hablé a Claudia, la hablé... Ahora cuando empezó con Manchester, que... Con esta cosa de ahí... ¿Con Masterchef? Sí, que estaba hablando y todo. Y después la vi en el migratorio, nada más. Claro, claro, voy a Carlitos. Claro. Galinde, vos que tenés los códigos de la calle, los códigos del barrio. El otro día Lito Pintos, que estuvo acompañando, digo, sobre todo en la primera parte de su exitosa carrera futbolística. Lito Pintos. Dijo esto, y por eso la pregunta es la siguiente. Dijo que Diego murió de tristeza. ¿Vos creés que Diego realmente murió de tristeza? Mira, primero todo, que no lo tenían que haber llevado, Muñeco, no lo tenían que haber llevado en la cancha de gimnasio, el último... Ah, sí. No lo tenían que haber llevado. Te dolió verlo así, ¿no? ¿Cómo van a llevar a Diego a ser de sabanés? Eso es una falta de respeto. Igual que este que sacó la foto del cajón, eso es una falta de respeto. Un espanto. ¿Cómo me va a sacar una foto ahí en el funeral, ahí a donde lo metieron a él, y después te saca la foto? No seas cara dura, no seas malo. ¿Cómo vas a hacer una cosa de eso? Y después, vos me preguntaste otra cosa, ¿de qué? Si murió de tristeza, Diego. Si murió de tristeza, como dijo Lito Pintos. No, murió porque no lo cuidaba. Claro. No lo cuidaba. Si vos eres una enfermera, vos tenés que estar a hacerte cargo. Y vos, abogado, hacerte cargo. Vos que... ¿Cómo se llama esta... ¿Cómo se llama esta psiquiatra? Hacerte cargo. Cosachov, Agustina Cosachov. Todos los que estaban ahí, háganse cargo. No que me lo abandonan. Vas a la pieza y muere en una pieza, solo. ¡Solo! Si vos me decís que está acompañado. Pero yo no lo dejo ni 24, 48 horas sin dormir, pero estoy al lado de él. Como fue con el asunto de tobillos, como fue con el asunto de todo. Al galín de Magoacán. Él siempre al lado de él. Y más en estos momentos. Ahora, Miguel, viste que se dijo mucho, y de hecho lo dijo Mario Baudri ayer acá, que hasta a Dalma y Janina les cortaban los caminos para acercarse a su papá. Y creo que sí, le cortaban todo. Sí, claro que le cortaban todo. Que tiene razón, si le cortaban todo. No podíamos llegar a nadie, podíamos llegar. ¡Aleza!